Por esa relación, que el bienvenido, que el otro país, que es un beneficio del resto de los medios de comunicación, tenemos una consecuencia del organismo de la posicula del Centro Internacional de la Unión. Es un organismo posterior del Secundicidad y del Ejecutivo Internacional, perfectamente que es un efecto efectivo. En sustancia, tengo que ver que el punto de vista de una intervención de la política internacional conversiva con el gobierno de Cataluña, con el sector de seguridad provisorio y el territorio de planta interiastro, que, por todo el punto de vista de la presidencia internazionaria, con el efecto de sustancia gubernamental 스�arah, por todo el partido internacional regularmente. Asimovando, en el 150 a petto generalmente lo que la representanza, esto se va a hacer impresionante del territorio de Cataluña del Partido nacional, que era presente el territorio de Cataluña y el territorio de Cataluña el otro, el dato, la seguridad del dato, el dato, la institución internacional, la organización internacional, la organización internacional, la organización unita, la organización en el tema de la secundaria, la organización, que ha declarado que en ese momento, esta representación, el que permite que parte existen, la organización internacional, que tenga una persona que lo interesa en el campo de la norma, que se va a hacer. ¿Por qué se ha hecho? No lo ha representado. En este modo, fue impedido a la población soberana en el territorio libre de Cristo, irradir a la dirección, y a la función sobre el gobierno de Cristo, no es un tratamiento de un comitivo, no es un entendimiento de la organización de la provincia, no es un tratamiento de paz. El poder de trabajar en el instrumento, por lo que se tiene el punto de representación internacional con defensa en el territorio libre de Cristo, sobre todo el territorio nacional, la información de la jurisdicción desde el territorio libre de Cristo, del territorio libre de Cristo, del territorio libre de Cristo y del territorio de Cristo. En este momento, fue impedido a la representación internacional de la provincia de la provincia del territorio libre de Cristo, en el 5 de julio, el 17 de junio, que es un tratamiento de la organización de la Constitución, con los soldados que hicieron fuerte en los innovadores que lo comparten. Lo de allá de un servicio es también un factor que hace un día una vez más, antes de un día más, es que no es toda una actividad unilitario del gobierno del resto y es bueno de redactores de laformación del gobierno del resto del gobierno federal afu. Para regularizar la administración de santidad, del periodismo del territorio de la UNITESTA. Pero no sé que adesante, que la commessa respuesta a una respuesta sbagliata, harebbe constituido una annuncia a un mandato internazionario de la Administración, y que dice que la commisión de la Seguridad de la UNITESTA, en cuanto a la Consejo de la Seguranza de la UNITESTA, esto no es absolutamente atributo, pero hay que es un problema evidentemente activado en el gobierno de la presidencia. El gobierno italiano en práctica rimane un poco la presidencia internacional con el gobierno de Trieste, rimane simplemente la administración civil y por lo general, con la combinación de la administración y un poco la administración en el caso de que el Consejo de la Sucureza de las elecciones en el gobierno de la Comunidad de México. Gracias.